En su madera quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar en su madera quiero decirte que no vengo a cantar la más hermosa canción de paz Mandera, mandera, canta, canta conmigo Mandera, mandera, canta con la paz En su madera, desde que tú naciste todo lo que hiciste fue mi vida para la paz En su madera, a todos los que enseñaste que no vengo a cantarte y con amor a cantar la esperanza Mandera, mandera, canta, canta conmigo Mandera, mandera, canta con la paz Mandera, mandera, canta conmigo Mandera, mandera, canta con la paz Mandera, mandera, canta conmigo